Capítulo 1112 Hard Aspect En la mini historia de la portada, Yamato y su peregrinación por los templos. Kinemon le dice, considera esto como parte de pago por el favor que te voy a pedir. El capítulo inicia con el anuncio que detuvieron a todos los pacifistas Mark III. No deben permitir que los Mugiwara huyan, ni tampoco que Bonnie escape. El calvo de la espada fue el que acabó con los pacifistas. Dice que darle a una niña el poder para acabar con una nación entera fue un estúpido acto de rebeldía Vegapunk. Los gigantes se apresuran para subir al barco, pero la marina obviamente no permitirá que huyan. Franky golpea a un marín larguirucho y lo saca de combate. Bonnie le encarga a su padre a uno de los gigantes y se lanza al ataque. Toca otro de la marina, lo vuelve niño y lo patea. En Lap Face se sigue proyectando el video donde Estela, Shaka y Pitágoras esperan a que termine el conteo regresivo. Solo faltan cuatro minutos. York llevó a Mars a la sala donde aparentemente se estaba haciendo la transmisión, pero allí no hay nadie y ¡zas! El pajarraco acabó con el lugar. York le pide esperar. No debe ser tan impulsivo. La transmisión no se ha detenido. Si ella fuera Estela, escondería al Dendenmuchi transmisor en algún otro lado. Bueno, solo tengo que destruir todo el laboratorio, dice Mars. No puede hacer eso, le responde York. En el segundo piso del edificio B está el piso de desarrollo de armas y en el primer piso está la planta nuclear. Además, en el primer piso del edificio C hay cilindros de gas de alta presión. No importa dónde ataque, el laboratorio en su totalidad quedará comprometido. Hasta Punk Records será completamente destruido. Mars le pide pensar en otra solución entonces. Sus circuitos están programados para pensar igual. York le dice que se hará cargo. Si deja que sus pecados sigan creciendo, le será difícil considerarse uno de ellos. Mars le dice que puede sentir la presencia de una criatura pequeña. En Punk Records, quizás se trate de ese Dendenmuchi, responde York. Habla del Dendenmuchi transmisor que ha sido terminado recientemente. Tiene el caparazón en forma triangular. ¿Cuál es la entrada? Pregunta Mars. Por su parte, Stussy se siente aliviada al ver que el pajarraco se fue sin fijarse en ellos. O sea, en ella y en Kaku. Kaku le pregunta quién es ese tipo. Stussy le responde que por la conversación parece ser uno del Gorosei. Kaku ya lo había sospechado. ¡Qué transformación tan aterradora! Eso sí, le parece muy curioso que hayan abandonado a Stussy. Aunque los haya traicionado, no puede dejar de sentir lástima por ella. A lo que Stussy responde que ella fue quien se ofreció a quedarse. Después de todo, alguien tenía que encargarse de la tarea final. Nami y compañía se preguntan si en serio van a dejar a Stussy ahí. Edison dice que no podía hacer de otra forma, liberar la barrera y escapar con el barco. Tiene que hacerse a la vez. El domo solo puede ser desbloqueado desde la sala de control, así que ahora tendremos que agradecer su sacrificio y escapar exitosamente para que no sea en vano. ¿O es que hay otra forma de corresponder su amabilidad? Nami afirma que lo darán todo por escapar. Robin menciona que no sabe cómo compensar la distancia que recorrerían con el Vega Force 1. Edison confirma. Ha hecho cálculos y basado en la mecánica básica, el barco se estrellará contra el suelo en un 100%. Usopp avisa que el Cup of Burst está listo. Cuando lleguen Jinbe y Zoro, darán un super salto al océano. Si ven que no lo lograrán, pide y les brinden su fuerza. Cualquier ayuda es bienvenida. Edison se ríe. Su barco está en problemas, aunque admite que también es fan de la fuerza de voluntad. Ese es el poder que hace posible los milagros. Sin embargo, a pesar de ser un científico, dice eso y sas, se lanza al vacío saliendo de Punk Records. Se asegurará de que su barco aterrice sobre el mar. Por favor, crean en mí. Simulación de daño físico. 78%. No moriré aquí, dice. En la costa de Egghead, Júpiter succiona todo a su paso. Es un viento que está arrasando con todo. Dorribrog y Luffy luchan contra eso. No han logrado avanzar nada. Y Luffy, para evitar ser arrastrado por la corriente de viento, agarra un edificio y hace que el viejo gusano se atasque con eso. Esto sirve para que puedan escapar. Dorribrog y lo felicitan, pero Luffy se hace viejito. ¿Qué pasó, Mugiwara? ¿Te volviste viejo de repente? Carne. Mi poder se agotó. Carne. ¿Te gustaría un poco de Hakkar? Hakkar. Brogy le explica que es carne de tiburón fermentada. Es la comida de emergencia de Elbaf. Luffy se recupera. Warkuri empieza a perseguirlos ante la sorpresa de Dory. Luffy usa un Red Rock en la tercera marcha para detener al jabalí, pero le duele la mano a pesar de haberlo golpeado con Haki. En la puerta trasera del Lab Face, Usopp se prepara para atacar. Algo ha venido hasta acá. Y ese algo que se ve son las patas del viejo Saturno. En la costa noroeste, frente a Bonnie, Atlas y Frankie, aparece el viejo calvo espadachín. Y se ve un gigante patas para arriba. Y en Punk Records, falta solo un minuto. Llega Mars, a donde está el Denden Mushi. Parece que tu suerte ha terminado, Vegapunk. Ah, qué belleza, qué bonito se siente tener el capítulo de One Piece. Por mí, que Oda descanse todo el tiempo que quiera, pero ya hace falta la dosis semanal. Primero, por supuesto, adivine de quién vamos a hablar. Exacto, Yamato Nakama. Por ahí vi una traducción que decía que eso que le daba a Kinemon era un regalo de despedida. ¿Despedida? No me hagan ilusionar. Hablando de forma realista, ¿cuál podría ser la petición de Kinemon? Yo creo que algún asunto de encargarse de alguien o de algo. Asuntos oficiales, por ahora. Seguiremos viendo sus historias por un rato, mientras eso se conecta con algo del exterior. O sea, con algún acontecimiento de la historia principal. Ahora sí, entrando en materia, detallazo el de Stussy y sea lo que sea que vaya a ser, va a ser bien emotivo. Y es más, hasta Kaku también va a llevar del bulto. No por obligación, sino porque siento que eventualmente le va a querer ayudar. York anda muy bocona y no más están esperando a que les dé información y esas van a acabar con ella. Ojalá así sea. Y hablando de eso, vamos a ver entonces cómo empieza a caer satélite por satélite. ¿Sobrevivirá alguno? Me encanta que Luffy le diera el golpe al otro viejo en la tercera marcha. Ahí como para no sacarlo de combate tan rápido. Ese que llegó a donde está Usopp y compañía es el viejo Saturno o cabe la remota posibilidad que sea Katarina. No creo, pero uno nunca sabe. La otra semana hay capítulo. Muchas gracias a los miembros del canal. Por ahora, eso es, eso sería, hasta la próxima.